Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de provisional el viento rápida me dejó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, en el blu Y pinto mi blu, feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz me encuentro malo, malo que el sol Y me traigo en el mundo, sale con el paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh, en el blu Y pinto mi blu, feliz de estar en la azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provisional el viento rápido me llevó Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, en el blu Y pinto mi blu, feliz de estar en la azul Volaré, oh, cantaré, oh, oh, en el blu Y pinto mi blu, feliz de estar en la azul Y de provisional el viento rápido me llevó Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, en el blu Y pinto mi blu, feliz de estar en la azul Nel blu y pinta mi blu Feliz de estar en la azul ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.